Auditoría Superior de la Federación está reportando ahora irregularidades financieras y administrativas en la CONADE, graves. Según ellos, dicen que hay un daño por 186 millones, contrataciones de servicios sin verificar la capacidad técnica y sanitaria de la empresa, hasta el pago de sueldos a entrenadores cubanos de quienes ni siquiera se sabe si ingresaron al país, así como contratos, ya sabemos, con universidades como la Autónoma del Estado de Hidalgo, que no es precisamente de las más blancas. Pero, ¿cómo le creo ahora a la auditoría? ¿Cómo sale ahora a decir, aquí está mal esto? Si ellos mismos aceptaron que sus procedimientos deben ser auditados, porque ahora van a auditar a la auditoría para ver si hizo bien su trabajo. ¿Qué daño le hizo el qué? ¿Cuál sería el error? Si hicieron mal el trabajo, o si hicieron mal el trabajo, ¿por qué no lo revisaron antes de presentarlo? ¿Por qué no confirmaron sus datos y entonces con la burra en la mano hubieran ido adelante? No, no es. Salen irregularidades. Algunas serán subsanadas demostrando, viendo, hay fondos, hay, digamos, cuentas a fondo perdido porque no se pueden demostrar, pero, digamos, no inciden realmente o no pueden ser consideradas como actos de corrupción. Hay tardanza en haber entregado, seguramente habrán violado algunos reglamentos. O sea, no todo es de, ya se está cayendo de corrupción el país a pedazos en este momento, no. Pero, evidentemente, siendo un órgano tan importante, sí tenemos derecho como ciudadanía a saber qué fue lo que pasó específicamente con lo del aeropuerto. Porque, además, es un poder autónomo el poder legislativo. Ya el presidente cuestionó a ese poder y luego, luego rectificaron. Y ahora, creo que hace un rato, empezando la mañanera, dijo que mandó una carta exactamente para que auditen ahí a la presidenta de la Cámara de Diputados a que revisen qué pasó. Sí, porque, al parecer, la situación no está tan grave en el aeropuerto. En vez de perder 300 mil millones, vamos a perder solamente 170 mil millones. Es que eso depende de dónde te pongas, Mario. Ya lo estaban más o menos explicando. La auditoría sí toma en cuenta lo que se va a tener que pagar hasta el 2030 y tantos. Y el gobierno, eso ya nos lo está contando. Sí, además, la auditoría actualiza, tiene un criterio para actualizar esos costos al presente, traerlos al presente, que no estuvo, que al parecer no fue el indicado. Pero está dentro de los criterios contables normales para hacer este tipo de estimaciones. La cuestión es que es un gasto enorme. No es un gasto, es una pérdida enorme, porque no está gastando nada. Una pérdida enorme, enorme, que va a dañar las finanzas del país. Desde el nivel del rescate bancario, de ese nivel es, y vamos a tener que solventarlo dejando de gastar en otras cosas. Pero el problema este distrajo a la opinión pública de ese hecho. Y nos hizo centrarlos, ay, se equivocaron los de la... Auditoría. De la auditoría. En vez de perder un demonial, vamos a perder medio demonial. Exactamente. Sí, minimizaron el daño, pero la auditoría enfrenta un serio problema. Y lo señaló el director. La función pública tiene que avalar los informes que les entregan cada dependencia. Y no se los entregó a tiempo. Entonces, si tú haces la cuenta hoy de lo que te entregaron hace tres meses, porque es lo único que tienes. Claro que todo eso se modifica en el momento en que te llega otra información. Y tienes que volver a revisar. Y entonces ahí puede ser que los cálculos estén mal. Por eso sí es conveniente una auditoría a la auditoría. Pero, a ver, por eso la auditoría está haciendo lo del primer año. Porque no puede esperar a los recibos. No, no, eso que está diciendo Adela, no. Ellos hasta que termine el año y se cierra y todo, entonces les entregan todo. No es de que se los vayan entregando ahora. Donde hay irregularidades es donde entran a revisar. Así funciona, primero. Y en todo caso, sería la propia auditoría la que se tiene que autorregular. Es decir, no puedes meterle una auditoría a la auditoría. A la auditoría. Porque entonces se puede volver eso infinito. Entonces después auditas al que auditó a la primera auditoría. No. Ahora, es un hecho, y eso lo sabemos, ni siquiera tendrían que haber hecho cuentas. Nada más que evidentemente hay que precisar, tener, como dices, los pelos de la burra en la mano. Pero se sabía desde el principio que la cancelación del aeropuerto nos iba a costar mucho dinero a todos los mexicanos vía nuestros impuestos. Que no iba a ser nada más de, ah, ya lo dejamos de hacer. Y párenle. Contratos firmados, penalizaciones y demás. El punto es que junto a esa cancelación, en su primer momento, el presidente dijo que había un mundo de corrupción que a dos años y medio, nadie ha presentado una denuncia por ningún grupo empresarial, ningún particular o ninguna persona física o moral. Ha sido acusada de, ellos se estaban haciendo ricos con el aeropuerto. Ese es el asunto. Cállate, es peor. Realmente, se perdió dinero y se va a perder más. Es peor. Les pagaron su dinerito a los que invirtieron como si sí hubiera hecho la obra. Claro. Y se van a ir ellos tan tranquilos con sus ganancias en la bolsa. Se mandaron, demandó al gobierno, a los grupos, y les pagaron la demanda. Todo con tal de cancelar el aeropuerto. Liliana. Y el aeropuerto, pues ahí está. Y en algún futuro no muy lejano, va a tener que ser rehabilitado. Y eso va a costar. Piense que aquí hay dos cosas. Una, que se perdió la fe en una institución que se supone que está detectando todas esas irregularidades, ¿no? Que es la que nos tendría que dar ese pie para sentir que se está observando todos los movimientos que se mueven en cuanto a dinero, en cuanto a proyectos que se llevaron a cabo, que no se llevaron a cabo. Entonces, una es esa. Otra, que por ejemplo, si ya se manejó lo del aeropuerto, que es lo que ahorita puso en duda lo que es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, y que si el presidente está diciendo yo tengo otros datos, es como hacer, se tendría que hacer una rectificación por parte de la auditoría de los estudios que ellos tienen y que realmente coincidan con los datos que tiene presidencia para recobrar un poco de la fe que se perdió. Porque ahora todos los demás asuntos que están... Yo no pierdo la fe en la Contraloría. Pero mira, a mí lo que me preocupa ahora es que si dan resultados de otras instituciones, también se ponga en duda de que esos resultados pueden ser ciertos o pueden tener un rango de equivocación muy grande. Raúl Callejas. La auditoría quiso perjudicar al presidente, pero le salió el tiro por la culata. Pero la auditoría estaba formada por diputados, muchos de ellos... Morenista. Claro. Absolutamente leales al presidente. Integrada por los propios miembros, en su mayoría por miembros de Morena. Claro. No, lo que pasa es que el presidente dijo, se me hace mucho, bájenle, hájenle, encuentren la forma de que no parezca mucho y asuman la culpa. Porque eso fue lo que dijo y es lo que acaba de reiterar el auditor. Yo me mantengo firme en que hay un quebranto enorme en el aeropuerto. Lo único que acepto es un error en la metodología para calcular el impacto de las pérdidas futuras. Es todo. Es que es un trabuco esto que estamos viendo. Compre ahora y pague después, Dora. Sí, error en la metodología, es lo que iba yo a comentar, porque la están probando, esta nueva metodología. ¿Cómo? Están probando una nueva metodología para hacer la auditoría de una empresa multimillonaria. No, no, es que más tontos y torpes no pueden ser. Es clarísimo que recibieron línea y jalón de orejas. Pero hacerlo así también parece inquiña contra el presidente. Si hubieran tenido sólido el documento, aquí está y no se le mueve ni una coma, señor. Pero es que eso es cuestión de actitud de ellos. Exacto. Si los intimida y les dice te vamos a arruinar para siempre si no cambias esto. Esa es la amenaza implícita. No cambio. De todas formas, está claro que ahí hay una pérdida como nunca se había visto en el país. Claro. Esto es inocultable. Quizás de ahí hubieran partido.